Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, es que me apetece, antes de empezar a hablar del partido, de este partido final de una temporada que ya en mi mente había terminado hace tiempo, pero había terminado hace dos semanas, pero que bueno, que había que jugar este partido. Así que quiero dejar una cosa, quiero traer una cosa, sí, hombre, sí, claro que sí. Cánticos de Griezmann Muérete en Anoeta, desde un fondo, repetidos varias veces durante todo el partido. También hubo gente que pitó esos cánticos, pero no, pero se repitieron todo el partido. Por supuesto no van a cerrar ningún fondo, no pasa nada, no es racismo, así que podemos desear la muerte a quien queramos. Pues perfecto, no digo que la afición del Atlético de Madrid no haga en ocasiones burradas, claro que sí, por supuesto, pero estos son los que luego vienen a decirnos que son ejemplares y todo esto, uno de los equipos más, la Real Sociedad, más sucios de la Liga, una afición de las más sucias de la Liga. Suerte hemos tenido de que no hayan apedreado el autobús. Pues ejeme harta esta gente ya. Y bueno, pues oye, perfecto, pues especial satisfacción ganar en el campo de la Real Sociedad. Bien, el partido, pues hombre, lo he dicho, partido amistoso, aunque bueno, pues patadas se han dado, evidentemente, sobre todo por parte de la Real Sociedad, que es como sabe jugar, uno de los equipos más protegidos de la Liga. Pues bueno, perfecto, bueno, pues muy bien. Nosotros también hemos dado las nuestras y me alegro. Pero bueno, un partido jugado con intensidad, jugado con ganas, jugando, pues bueno, como se deben jugar estos partidos y como ha debido jugar el Atlético de Madrid, vuelvo a insistir, a lo largo de la temporada muchas más veces. Es decir, con intensidad, con algún error que se ha cometido de concentración, pues que se pueda admitir, pero bueno, con intensidad. Y una de las cosas que me han gustado, fijaos, hablando de una forma un poco desordenada, defensivamente, ha sido la cantidad de balones que ha cortado el Atlético de Madrid al borde del área en tiros que normalmente suponían balones a portería peligrosísimos. Hoy el Atlético de Madrid, Jiménez, que ahora hablaremos de él, Jiménez, Witzel, Coque, Riquelme, han cortado un montón de trallazos al borde del área que normalmente así nos han venido un buen número de goles esta temporada, con lo cual, bueno, más vale tarde que nunca. Claro, ¿por qué el Atlético de Madrid cae defensivamente en los últimos tiempos? Porque Jiménez juega la mitad de la temporada, en el mejor de los casos, entre lesión y lesión. Porque Jiménez es un futbolista, es un defensa extraordinario. Claro, y todos los problemas vienen sencillamente de que teniendo un defensa extraordinario, no podemos jugar con él la inmensa mayoría de los partidos, no hay una regularidad, con lo cual es un defensa, además, que contagia a sus compañeros a la hora de ponerse intensidad y que tiene buen pie, tiene buena salida de balón, con lo cual hace mejor al resto de los compañeros. Pero normalmente no está porque se lesiona mucho. Entonces yo no sé si debe seguir o no debe seguir o lo que sea. Claro, a mí el Jiménez sano me encanta, como a cualquier Atlético sano. A cualquiera nos encanta Jiménez, no somos tontos. Lo que pasa es que, evidentemente, si se lesiona tanto, pues nos genera un problema, porque es que más da tener a Pelé si lo tienes lesionado y viendo el partido en la grada. ¿Qué más te da? ¿Sabes? Bien, el resto de temas, a ver, es decir, me han gustado mucho las salidas por banda del Atlético de Madrid, por la banda, ambos goles vienen de jugadas por la banda, bien jugando a la contra. Ahora, lo que digo, buena intensidad, salvo en algunos momentos Saúl hasta la expulsión. Una auténtica rémora, y lo siento por él porque me cae muy bien, pero unos fallos de jugador que dejó de ser jugador hace bastante. Y bueno, no ya de élite, sino casi de primera división, y me da mucha pena. Me ha gustado mucho defensivamente Riquelme hasta que ha provocado la jugada que ha provocado la expulsión de Saúl, que se queda lamentándose en un regate. Vete a la mierda, Riquelme, es decir, estabas haciendo un partido excepcional, tanto a nivel ofensivo, que está el pase entre líneas que provoca el segundo gol, como a nivel defensivo. A nivel defensivo ha cortado dos balones clarísimos, se tiraba el tío, peleaba, pero de repente se le va un balón y se queda pensando en las batuecas. Pues no, eso es justo lo que no tienes que hacer. Vermiren, ha probado, entre el ha probado y ha probado alto. Ha perdido algún balón, pero bueno, un jugador que evidentemente sí que podía haber jugado bastantes más partidos. Bueno, bastantes más, unos cuantos más partidos ahora de la temporada, pero que por lo visto, según me dicen, el Atleti, porque haya jugado tan poco, se ahorra 4 millones. Un equipo, un club en el que Griezmann salía a partir del 15 de la segunda parte para ahorrarse no sé qué, pues obviamente este tipo de cosas pueden pasar. y Oblak parando como debe parar Oblak. Y lo dicho, y poquito más os puedo decir que ahora toca reflexionar, toca ver si realmente va a haber esa regeneración del equipo que es absolutamente necesaria. O sea, me alegro, por supuesto, de terminar la temporada ganando, obviamente. Ganando en el campo de la Real Sociedad, obviamente, doblemente. Uno de los campos en los que me gusta ganar, por supuesto, pero que, bueno, que evidentemente toca reestructurar esta plantilla y tener algo con mayor fondo de armario, con mayor compromiso, con mayor orden, no pendientes de jugadores que se lesionan cada dos por tres, no teniendo una media edad de 32 años, me hacen falta muchas cosas. Pero, bueno, ya se verá que es lo que vemos este verano. Y sí, y espero que no, o bueno, yo ya no espero nada. Si nos llevamos la enésima decepción en un club en el que el Atlético de Madrid, la parte deportiva, pues no es más que un negocio adicional de Miguel Ángel Gil, como puede ser una playa con olas. Y ese es el gran problema que tenemos. Pero, bueno, se termina la temporada, me alegro, tenía ganas de perder de vista esta temporada, nos metemos en la Champions, en un día de clubes, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues, adiós. ¡Gracias!